¡Lomento! Y en ese torrente nostálgico, romántico, sentimental En el torrente de Galli de Lomento Partiendo por delante aquí está otro de los grandes Baluartas de la décima cantada El trovador Herrera Hablamos nada más y nada menos que de Atonacio Ajo ¡Hala, Estarra! Gracias, señor locutor Así digo, Bárbaro Pelao ¿Ustedes se parecen? ¿Tienen un parecido? Un saludo, Johnny Alperador ¡Hala! Amigo Pancho Mendoza ¡Saludo, Pancho! En compañía de Antonio González ¡Untarrazo! Si Dios quiere, este año que viene ¡Vamos pa' Ustira! Domingo, carnaval, Pancho ¡Vamos! 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 Ay, mi vida se está acabando Muchachita linda, yo soy el tuyo Y me estoy matando Ay, José Martínez, Maricel Díaz José Martínez, de Díaz De noche no No quiero estar en este mundo con esta agonía Si veo que ya tú no me quieres buscaré otro amor Si cantarle el corazón al amor y a la vida Para que sepan que un día fuiste mi gran ilusión Eh, maestro, min Este es Caimito, de Capira, saludos Tan solo pido al cielo Que ilumine mi alma Para poder sacarte de mi pensamiento Y regresar mi calma ¡Adiós! Tan solo pido al cielo Que ilumine mi alma Para poder sacarte de mi pensamiento Y regresar mi calma Una mañana de abril En el Facebook te encontré Y de ti me enamoré De tu foto de perfil Tu cuerpo era tan sutil Femenino y atractivo Cuando nos vimos en vivo Tan solo un rato me diste Después de allí te me fuiste Y es por eso que te escribo ¡Oh, oh, 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 oh! ¡Lleva la guitarra! ¡Es la gente de Bellavista, de Toledo! ¡Saludos! ¡Qué razón me dan de Sofía! ¡Saludos, Nami! ¡Saludos para la nena! ¡Saludos! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Una muchacha bonita Me ha llenado de ilusión Solo con su sonrisa Conquistó mi corazón Muy bien que en la vida Siempre hay que pagar un precio Yo te dejo la mía Solo a cambio de tu cuerpo ¡Suscríbete al canal! Sé muy bien que en la vida siempre hay que pagar un precio No te dejo la mía solo a cambio de tus besos Y que vivan las mujeres Haré una declaración ¿Por qué no resisto ya? ¿Dónde diré lo que está sintiendo mi corazón? A manera de alusión se las voy a relatar Mas no quiero mencionar la mujer que a mí me mata Porque si ella se percata Su orgullo puede aumentar ¡Gracias! 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 Con la soledad ¿Cómo te ha ido? Y estoy muy triste Porque ella se fue No sé qué voy a hacer Si ella no vuelve Porque la quiero Ella es todo mi ser Dígaselo guitarra Y violincito Rato de segunda mesa No quiere ser Ya me lo dijo Tanto que yo la quiero Muñeca linda Vente conmigo Rato de segunda mesa No quiere ser Ya me lo digo Tanto que yo la quiero Muñeca linda Vente conmigo Si ella supiera algún día Cuanto yo sufro Al no verla Que lo que quiero es tenerla Quizás todo cambiaría Tal vez se condolería Ya sé que cambia mi estrella Y convertiría aquella Pasión en un amor puro Porque yo estoy bien seguro Que lo que sufro es por ella Vivo 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 Hecha De gracia Y Chávez Chávez y de gracia Que bien Que bien Que bien Y decimos Arrrr Arrrr Vivo a que lado La fama TV Panamá Exclusivamente Para Chiriquí La está votando Con calla Y el poeta Escribe con dulzura Saludos Niño Mojita Dulzura Natural Se hizo unos besos a Richard Se los llevó Gavisito Ramos Ay, 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 guitarra Dejar el tiempo correr Dejar el tiempo correr Creo que es la mejor salida Porque él nos dirá en la vida Lo que tengamos que hacer Es infinito, mujer El amor que potisiento Y con las alas del viento Te envío la noticia mía Por pura telepatía A través del pensamiento ¡Vamos, guitarra! ¡Es bien, muchachos! ¡Vamos! ¡Echa sentimiento! ¡Bájala al hombre por el lonche! ¡Eso fue bastante! La fama tebeca ¡Oba, guitarra! ¡Oba! Sentimiento Ese violincito ¡Eso fue bastante! ¡Ay, morena! ¡Vaya, Plenio! ¡González! Quisiera Decirle a tiempo Que no avance más Que se tenga Y que el reloj Deje ya de girar Que me comprenda Que se ve Que el tiempo que se va Ya no regresa La vida La vida Es lo maravilloso Que Dios Me ha arreglado Por eso voy a vivir La feliz Deja a mi lado La pena es que Solo me hacen sufrir Y me hacen daño ¡Eso es lo maravilloso! ¡Ay, obé! ¡Oiga, goto! Si un e-mail a tu correo electrónico te envío Es que te extraño amor mío si hace días que no te veo Por el Twitter te chateo y se mantiene inactivo Pero pienso positivo, será que no tiene data Tanto la ansiedad me mata y es por eso que te escribo Si no quieres responder y siempre te deja invisto Amigo mío yo insisto, tienes que saber perder Búscate otra mujer, mejor dicho otra amorcito Y es por eso que yo insisto Y ella con otro se va Que vaina cuando uno está enamorado solito Que bien, que bien, que bien, que bien ¡Aila! ¡Veo! Búscate otra mujer Enamorado solito Enamorado solito Así te llegó un mensaje que te llenó de coraje Si antes no te había escrito La realidad yo la admito En la comunicación hubo una relación Entró en la tecnología Y puede ser Chan García el que te está haciendo gron ¡Vamos a eso! No es cierto, recuerda aquí en el barrio Que bien, que bien, que bien, que bien, que bien Enamorado solito Si antes no te olvidó Gracias por ver el video 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 Gracias por ver el video